Gracias Sandra y en este panorama, ¿qué semana podemos tener en las bolsas? Don José Luis Caban, analista independiente. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, debemos de tener en cuenta en primer lugar que el SP500 no pudo superar la resistencia de la zona 1470 y se giró bruscamente a la baja el viernes. Y además se fue de la parte de arriba justamente a la parte de abajo del soporte. Incluso hubo comentarios y en mi propia cuenta enviándome en mi cuenta de Twitter, mandándome muchos mensajes, pidiendo, preguntando, teniendo en cuenta el aniversario del famoso crash de octubre del 87, si se podría producir. Es decir, que a corto plazo este movimiento a mí me hace pensar que estamos con los inversores con miedo. Estamos justo en la zona de soporte. Si usted recuerda, la semana pasada dijimos que el SP500 no pierda el 1425. Lo tiene usted ahí, ¿eh? Otra vez estamos en la zona de soporte. El índice bis de volatilidad el viernes también se disparó, ¿eh? Y subió con mucha fuerza y llegó justamente a la zona de 17,5, en plena zona de resistencia. Luego tenemos el mismo panorama que hace una semana. Los índices en movimiento lateral y hemos visto cómo están ahora mismo en zona de soporte. Y el índice bis de volatilidad en la zona de 17, que es una resistencia. Lo mismo que dijimos. Si el SP500 perfora el 1425, caída a 1395. Y en ese caso el bis debemos estar atentos porque seguramente tendríamos la confirmación de ese movimiento a la baja si el bis supera la zona de 17. Luego hay que estar atentos a ese movimiento y ojito con las posiciones. A muy corto plazo, como usted me pregunta, pues mire, es que se disparó el miedo. Si usted coge el ratio put-call del CBOE y calculamos un indicador de momento, podemos ver claramente que el viernes hubo miedo. Se colocó por debajo de 5,5, menos 5,5. ¿Esto qué me hace pensar? Pues que es muy probable que en la primera parte de la semana haya un rebote. Pero yo no confío para nada en ese rebote. Vamos a ver los soportes. Esto es movimiento lateral. Y yo sinceramente creo que el Nasdaq, a la vista de la pauta que está dibujando, sin perjuicio de que hoy pueda haber rebote, yo creo que debería caer un poco más. Y por lo tanto existe un riesgo más alto de que el soporte de la zona de 1425 sea perforado. Luego, eso es cuando hace referencia al S&P 500. Y por lo que hace referencia al IBEX, pues fíjese usted, hemos visto que en la zona de Europa, hemos visto como el de Asetra se ha parado en zona de resistencia clave. Hemos visto como gente importante, insider, han vendido en la zona de resistencia. Y luego el movimiento a la baja, como vimos, se ha estado liderado por los bancos. Y que no digan que han sido por todos los bancos en Europa, que no nos digan que ha sido solamente por los bancos españoles. Luego, por esa razón, el IBEX se ha visto más perjudicado. Yo lo que creo es que hoy el IBEX, como ustedes señalan, de forma lateral, pero intentará caer hacia la zona 7.850-7.800. Y la pérdida de 7.800 sería bajista. Por lo tanto yo creo que durante la primera, por lo menos por el primer día, rebote hoy, pero no veo demasiada fuerza de momento, dentro de un gran movimiento lateral. ¿Me explico bien? Porque nunca sucede un crash cuando todo el mundo lo está buscando, y menos con los banqueros centrales inyectando liquidez en el sistema. Por lo tanto yo creo que es un movimiento lateral y que vamos a ir a una zona más abajo dentro de esa banda lateral. Con eso nos quedamos y lo seguiremos atentamente, don José Luis Cava, analista independiente. Un placer aprender con usted. Bueno, es un placer mío y hay que trabajar. Gracias por ver el video.